Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, mi amor Y yo no sé vivir Te extraño mirar tus anuncias Y todas esas caricias Que le hiciste a mi alma Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Porque existe una posibilidad De volver Ya sabes cuándo estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me confiere Te llevaste contigo, mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh si, mi amor Y te esperaré Oh si, mi amor Pudieras repetirte Yo te caigo No te olvido Ven 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 Oh si, mi amor Y te esperaré Y te esperaré Estoy segura Amén Eva Y Es Ab서�